El principio azul no existe, ¿verdad? ¿Verdad? Hay que decirlo muchas veces, porque la gente... Seguimos sin entenderlo. En esta cultura, educados como estamos, seguimos pensando en el principio azul. Sí, ok. Entonces, si lo que me disgusta pesa esto y lo que me gusta pesa esto, entonces tal vez podamos tomar la decisión de amarlo. Pero si estás muy parejito y tendrás que reflexionar bastante. Pero si la cosa es así, otra cosa mariposa. ¿Sí? O sea, si desde el enamoramiento son más las razones de no que las de sí. Sí, entonces no. ¿Sí? Me enamoré, sirvió para lo que sirvió, te agradezco muchísimo. La verdad fue una experiencia maravillosa. Tú por tu camino, yo por el mío.